Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a darles respuestas a sus preguntas que nos hicieron en videos previos. El día de hoy es sábado, es un día algo lluvioso. Nos venimos aquí a Stanley Park. Estamos cerca de lo que es tipo malecón, la costa, digámoslo así. Y esto es lo que tenemos aquí enfrente. Día completamente lluvioso. Hay algunas personas que se vienen aquí para andar en bicicleta, preparándose su cafecito. Ahorita aquí para poder afrontar este frío. Se traen su carro. Y optan como nosotros venirse aquí a comer el desayuno en esta parte de British Columbia. Esperemos que disfruten este video en donde se van a dar respuestas a sus preguntas que dejaron en videos anteriores. La primer pregunta es por parte de Diana. Aquí dejamos su pregunta. Ella nos hace con respecto en nuestro video donde explicamos un poquito más acerca del tema del TechPilot, preguntas y respuestas. En ese se da una explicación de cómo es que el programa del PNP TechPilot ha sido extendido de manera permanente. Anteriormente había sido año con año y pues en ese video explicamos de cómo fue que ya se extendió de manera permanente. Ella nos pregunta si el Senior Depth Engineer estaría dentro de este programa. Si podría aplicar el título de a lo que te dediques no necesariamente debe de coincidir al título que tenga la lista de las 29 profesiones. Por ejemplo, yo en mi trabajo soy Technical Support Engineer y la manera en la que coincidió mi puesto laboral fue como Computer Technician. Aquí les dejo la lista. Es el número. Aquí se los pongo con número. Fueron títulos completamente diferentes. Sin embargo, las actividades que yo tenía en mi día a día coincidían mucho con esta profesión. Entonces, una de las recomendaciones que te podría hacer es que no necesariamente debe de coincidir. Estuve revisando y el título se parece mucho a dos profesiones que están dentro de la lista. La idea sería que ustedes nada más cotejen y comprueben la descripción, las actividades diarias para que puedan confirmar si este es algo que se parece a la actividad de tu esposo. Entonces, una vez que este ya coincida, pues ya estarían dentro de considerados para poder aplicar a este programa del TechPilot. Que curiosamente, y habíamos dicho, este en teoría es para tecnología de la información. Pero inclusive, si ustedes ven aquí en la lista, hay profesiones que no son relacionadas a tecnología de la información. Por ejemplo, hay ciertos traductores. Inclusive, si tú eres un traductor y te metes ahí a la lista, podrías estar aplicando. Si tú eres un ingeniero civil o si tú eres un ingeniero químico, también está aquí dentro de la lista, en la parte superior. Es interesante cómo no solamente es el tema de la tecnología de la información, sino este también aplica para profesiones en el tema que está necesitando British Columbia. La siguiente pregunta también es de Diana. Aquí les dejamos la pregunta. Nos dejó una pregunta en nuestro video de preguntas y respuestas justamente. Y ella nos hace con respecto a cómo funciona el T-MEC. Que si sabemos algo al respecto. Que se da una oferta laboral tipo 0 A y B. Y se le puede otorgar el permiso de trabajo porque estamos exentos del LMA si se sabe algo al respecto. Lo que sé al respecto de esto es que el T-MEC es el nuevo nombre que se le da al NAFTA. ¿En qué consiste NAFTA y el T-MEC? Es que se hace un acuerdo entre tres naciones, que son Estados Unidos, México y Canadá. Y lo que hacen es beneficiarse de este tratado para que se puedan enviar trabajadores sin que tengan que tramitar un LMA, especialmente de México hacia Canadá. Entonces lo que solicita y lo que indica aquí esto es que todo trabajador que tenga una oferta laboral va a poder estar trabajando sin la necesidad de que la compañía tramite un LMA. Un LMA es un proceso muy exhaustivo para la empresa ya que debe de corroborar que ha estado intentando buscar trabajadores de manera local pero no lo consigue. El T-MEC o anteriormente llamado NAFTA lo que hace es justamente hacerle la excepción acá a la empresa para que no tenga que tramitar al LMA. Pero sí tenga que tramitar el permiso para que se pueda traer a la persona porque no solamente es que le dé la oferta de trabajo sino también le da unos pequeños papeles para que por su cuenta la persona pueda sacar su permiso de trabajo abierto. Bueno, en este caso sería un trabajo de permiso cerrado porque estaría trabajando nada más con esa empresa. Una de las cosas que yo le estaría viendo a esto es que no solamente es que se toquen puertas diciendo tú puedes tramitar a través del T-MEC mi permiso de trabajo. Desafortunadamente también la empresa debe de estar al pendiente de esto. No solamente es de que tú lo sepas sino la empresa también debe tener conocimiento al respecto y en caso de que no lo sepa debe de estar abierta para poderte dar el seguimiento ya que desafortunadamente algunas empresas aunque te estén buscando y si ellos pronto se ponen un poco cerrados al momento de tramitarte el permiso pues va a ser complicado. El T-MEC anteriormente llamado NAFTA como les decía es de pronto no todas las empresas lo llegan a hacer. En mi empresa hace poco se tramitó esa excepción. Fue la primera vez que lo vi durante unos 7 años más o menos que llevo trabajando ahí y mandó un correo de manera interna diciendo oigan necesitamos por favor que consigan este perfil. Este perfil lo estamos buscando para traerlo para Canadá se le va a dar un permiso de trabajo a través de este tratado y esa era una de las ventajas. El perfil pues obviamente es un perfil muy específico ellos pues no lo han encontrado y por eso es que decidieron abrir esta convocatoria y pues bueno así es como funciona eso del T-MEC esperamos que te haya sido de utilidad. Otra pregunta que recibimos es la de Alexa en el video de tips antes de llegar a Canadá. Ella pregunta que si su tarjeta de crédito genera cargos altos aquí en Canadá. Si es una tarjeta que tú traes de México y la usas aquí posiblemente te va a generar un cargo cuando tú quieras sacar dinero en efectivo de esa. Pero si vienes y haces tus compras o pagas con esa tarjeta de crédito pues solamente tienes que estar al pendiente el tipo de cambio al día porque hay veces que está en 15, 50, 16, no sé. Ahí sí tienes que checar como para que sepas cuánto te van a descontar o cuánto te van a cobrar de tu tarjeta. La otra pregunta que nos hace Alexa es cuánto dinero en efectivo recomendamos que traiga. Nosotros en este video decimos que no recomendamos mucho efectivo porque casi, bueno aquí es muy común que se usen las tarjetas de crédito o débito. Pero si tú quisieras traer dinero en efectivo pues no sé quizás pensaría que mil dólares está bien por cualquier cosa. O que no excedan los 10 mil dólares que te dejan pasar en la frontera porque si te excedes creo que tienes que declarar. Y su tercera pregunta es que ella planeaba traer dinero en efectivo pero con estos tips que nosotros dijimos pues ella no sabe si traerlo en efectivo y crear una cuenta aquí o mantenerlo en su cuenta. Nosotros cuando llegamos mantuvimos ese dinero en nuestra tarjeta y cada que necesitábamos el dinero para pagar algunos servicios pues íbamos al banco y sacábamos el dinero. Pero me acuerdo que por cada transacción que hacíamos o por cada retirada de dinero sí nos cobraban como de 5 a 15 dólares. La verdad no recuerdo muy bien pero porque nosotros teníamos por ejemplo el Banco de México que era Bancomer y veníamos y sacábamos el dinero en el Banco de Montreal. Entonces eran bancos diferentes pero he escuchado que por ejemplo el Scotiabank que lo puedes encontrar también aquí según esto no te cobra comisiones ni cargos. Pero pues ya es opcional nosotros te recomendamos que si abras una tarjeta aquí nosotros usamos la línea de banco que es TD Bank no nos cobra comisiones ni nada. Nos da algunos bonos por pagar con la de crédito siempre y cuando pues paguemos puntualmente y pues eso es lo que nosotros te recomendaríamos. Porque fue lo que hicimos ¿no? Traer nuestro dinero en la tarjeta y de ahí ir haciendo como que las transferencias. La otra es que por medio de una aplicación como Remedly o no sé alguna otra similar pues tú te hagas tus autodepósitos a la tarjeta canadiense una vez que ya llegues aquí y la abras. La siguiente pregunta es por parte de José. Aquí dejamos su pregunta. Él nos hace la pregunta en nuestro video de ¿cuál es el nivel de inglés mínimo para venir a Canadá? En él le explicamos nuestra experiencia de cuál fue el inglés y las diferentes opciones que se tienen para poderte venir aquí a Canadá cuando tu inglés es algo relativamente bajo. Y bueno él aquí nos hace varias observaciones, varios comentarios. Uno pues es este que ya está suscrito y nos ve desde hace algunos meses. Muchas gracias por vernos y por ser un suscriptor. Gracias. También nos comenta que pues es un excelente video el del BCPNP TechPilot pero que pues aún así se le hace complicado de entenderlo. Ahí bueno comentaría que pues efectivamente es algo difícil el tema del TechPilot cuando lo haces por tu cuenta. El video definitivamente está pues para que lo podamos entender pues los que no nos dedicamos a este negocio ya que pues esta información pues la llevan mejor los abogados o los consultores. Y esta es una oportunidad de que te metas como a la parte técnica de ese asunto y pues que se pueda de alguna manera tener mejor tacto con este pues si no difícil con algo enredado o algo enredado el tema. Pero bueno si pudiera hacer un resumen bastante abstracto de este TechPilot o del programa es que se basa en un sistema de puntos. El máximo de puntos que puedes conseguir es 200. Dentro de estos puntos considera tu nivel de inglés, tu oferta de trabajo, tu experiencia y conforme a esa cantidad de puntos que tengas a también cuánto ganas o cuánto ganas con la oferta de trabajo que tienes. Y con toda esa suma y tu experiencia pasada todos esos puntos pueden hacer sumarte hasta 200. Es fácil saber si juntas esos 90, esos 200, 200 puntos. El mínimo promedio en estos meses por el tema de la pandemia para el TechPilot es de 80 puntos. Entonces estamos hablando que es por debajo del 50%, estamos hablando de un 40, 40% si lo cumples pues podrías aplicar hacia allá. Es fácil, te metes a la página del TechPilot, te registras, respondes las preguntas y conforme a esas preguntas vas a poder saber si aplicas o no aplicas. Este, y bueno, eso sería como que un resumen bastante sencillo y bueno, él nos comenta al respecto también de que está pensando en estudiar en Kamosun Kodash. Nosotros no sabíamos de Kamosun Kodash, vemos que está aquí en la parte de Victoria y pues sería una excelente oportunidad. Y bueno, comenta también al respecto de que tiene muchas dudas, hay muchas dudas, es mi edad, dejar mi familia. Definitivamente, eso es complicado, los entiendo cuando hablan que de cuando extrañan a la familia en México, si es algo definitivamente complicado, ¿verdad amor? De repente venirse acá y de pronto nosotros, ella estaba viviendo en Kamloops, yo aquí en Bornabi y pues este distanciamiento que estábamos aquí juntos era algo pesado, ¿no amor? Sí, claro, porque aunque ya estábamos en Canadá, pues ya estábamos viviendo juntos, pero todo vale la pena, esperemos que puedas llegar con tu familia. Si llegas con tu esposa, pareja o con las personas que tú necesites estar aquí, yo creo que va a ser un poquito más leve el impacto porque pues van a estar juntos. Pero de lo contrario, pues son las opciones que a veces se presentan para poder cumplir los sueños y pues echarle muchas ganas para que pues no sea tanto tiempo que pases lejos de tu familia. Él dice que ha estado en Chiapas y que la gente es muy chévere y buena y buena, dice la comida espectacular, saludos desde Bogotá, Colombia, saludos, saludos parceros, parceritos, este, muchas, muchas gracias por estarnos viendo desde Colombia y pues esperamos que hayamos respondido a tus preguntas. Saludos, José. Hola Marleni, gracias por tu pregunta que nos dejaste en el video de cómo fue que llegamos a Thompson Rivers University. Bueno, Marleni nos pregunta prácticamente cómo fue que recibimos esa carta de aceptación por parte de la escuela, si yo apliqué directamente al inglés o al diplomado. Bueno, ya hemos comentado nuestra historia en videos anteriores, pero prácticamente fue inscribirnos directamente al diplomado. En este caso yo venía a estudiar recursos humanos, era un diplomado por dos años. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, nos dieron nuestra carta de aceptación o nuestro permiso de estudios, el mío, bajo el esquema de un diplomado de dos años en Thompson Rivers University. Aquí ni en el aeropuerto ni en la escuela se tocó nada del inglés hasta que llegué a Thompson Rivers University y me hicieron un examen de colocación y nivelación del inglés. Pero antes de todo esto, todo fue planificado para llegar al diplomado de recursos humanos. Yo sé que hay muchas dudas al respecto porque todos creemos que no podemos llegar sin un inglés bajo, pero si es posible, hay que buscar las universidades. Si te estás asesorando con una agencia o directamente en la escuela, pregunta muy bien porque pues no hay como que mayor información directa que la que te pueda dar tu universidad, si es que ya estás en contacto. Y en caso de que no, pues puedes también entrar a la página de True, si es que tú quieres estudiar ahí. Y ahí te dice que es una de las pocas universidades que te aceptan con un inglés. Pues si no bajo, pero que sí te permite estudiar inglés y tus materias académicas a la par. En nuestro video de cómo nos fue o cómo fue mi experiencia en Thompson Rivers University, Nelson Vargas nos deja una pregunta acerca del gluten free. de qué tan, qué tanta variedad hay acerca de este producto, bueno, que esté libre de gluten y qué tan común, me imagino, que es ver, pues comer sano, ¿no? En ese sentido. Honestamente, sabemos poco del tema porque nosotros no nos hemos enfocado como que a evitar este, bueno, a tener este tipo de dieta de evitar el gluten. Pero sí hemos visto lugares donde sí te dice, ahí es libre de gluten, ¿no? Y sí hay varios lugares. Lo que sí me he dado cuenta es que es ligeramente un poquito más caro, igual que lo orgánico, pero no es tanta la diferencia. Ahora, en el sentido de que una vez que se empieza esta aventura de llegar a Canadá y qué tan saludable es comer, como lo pregunta él, pues es un poquito complicado. Al menos para nosotros fue un poco difícil comer saludablemente al principio. Primera, porque estábamos en un Airbnb donde no teníamos estufa, no teníamos parrilla, no teníamos este... Pues sí, nada. O sea, sí había un refrigerador, pero pues no había para cocinar. Entonces nosotros pues íbamos y comprábamos comida rápida porque pues no había más opciones, porque no teníamos este... Pues sí, en dónde cocinar. Y pues sí, o sea, yo creo que era lo más práctico para nosotros, pero si tú llegas a algún lugar donde tengas acceso a una estufa o una parrilla, pues me imagino que este detalle no va a ser el problema, pero a veces como vas empezando y vas viendo qué tienes que hacer al iniciar, papeleos, buscar a lo mejor trabajo, la escuela, el transporte, qué sé yo, pues puede ser que pues sí se te vaya como que un otro día de no comer tan saludable. Pero la otra ventaja es que aquí hay Uber Eats, entonces pues ahí puedes como que entrar, ver las opciones y no precisamente comprarlo ahí, pero puedes ir a recogerlo o que te lo lleven a tu casa. Entonces ya ahí yo creo que va a depender más de qué tanto quieren mantener su rutina y qué tan saludable quieren comer una vez que estén aquí. La pregunta que nos hace este Alejandro en nuestro video de cuál es el mínimo de inglés necesario para venir aquí a Canadá, nos hace el comentario de cómo fue que nos fue con el tema de la Carta de Registros No Penales y ya que habíamos mencionado que de momento el gobierno de Canadá no había recibido nada, en este caso una vez que mandamos el correo electrónico nosotros lo hicimos vía papel, mandamos todos nuestros documentos directamente a México. se tardaron aproximadamente 30 días en enviar la documentación a la Fiscalía y una vez que enviaron esos documentos decía que se podían tardar de 60 a 70, 75 días laborales para poder entregar esa carta. aproximadamente se tardaron unos 60 días y una vez que pasaron esos 60 días la Fiscalía le mandó la Carta de Antecedentes No Penales al gobierno de Canadá y el gobierno de Canadá de ahí de México, la embajada, perdón, la embajada una vez que la embajada tuvo esos documentos lo envió directamente al IRCC eso fue aproximadamente en agosto, septiembre más o menos y de momento todavía, todavía hasta hace un mes más o menos no hemos visto reflejado que ya recibieron la Carta de Antecedentes No Penales sin embargo el tiempo de proceso pasó de ser de aproximadamente un 55% a un 75% ese porcentaje de avance en teoría no representa que tanto se ha avanzado sino que tanto se ha avanzado con respecto al tiempo entonces de momento solamente el mensaje es esperar, ser pacientes otro comentario que nos comentó Silvia y que está relacionado a este tema justamente en ese video de si nos habían pedido por segunda ocasión la Carta de Antecedentes No Penales es que ellos tramitaron su tema de su Carta de Antecedentes No Penales directamente en persona y que el propio fiscal de allí les comentó que podían hacerlo de manera con un familiar el familiar les iba a poder hacer este trámite y tarda aproximadamente de 5 a 10 días y pues es más fácil enviarlo directamente a la embajada y pues ya no hay que esperar tanto estas semanas o meses porque básicamente ahorita desde que lo enviamos fue por ahí de julio, junio más o menos en el video donde ya tengamos esa respuesta donde ya se vea en el portal pues estaremos ahí mostrando las fechas exactas y pues sería mucho más rápido, ¿no amor? sí, claro nosotros pues según pensamos que pues iba a ser como que más dinámico hacerlo desde aquí no teníamos como referencia pero bueno, todo nos deja un aprendizaje y gracias por tu comentario seguramente a más personas que en algún futuro estén aplicando para la residencia permanente y lleguen a este paso pues esta es una opción y se sabe que es más fácil o más rápido que se mande una carta a poder con los documentos necesarios y que ellos la tramiten por nosotros pero te agradecemos mucho y saludos hasta San Luis Potosí como tema adicional recién aprobé mi examen de manejo y no sé si estos me dieron buena suerte son espejos para ver puntos ciegos y también lo tengo aquí de este lado del lado derecho por ejemplo ahí si te das cuenta aquí en el espejo pues no se ve el carro blanco y con este espejo con este espejo de punto ciego pues se ve que tengo completamente aquí el carro obviamente esta es una representación de lo que se estaría cubriendo en el punto ciego y eso lo cubre bastante bien el punto ciego lo cubre a la perfección y también algo que me gustó fue este espejo que es un espejo mucho más amplio aquí podemos ver también puntos ciegos entonces al momento de que estás manejando te alcanzas a ver el punto ciego de acá inclusive el que si nada más te haces un poquito acá de este lado alcanzas a visualizar eso no te va a exentar de que tienes que hacer los shoulder check pierna derecha completamente para poder descartar que te vayan a hacer alguna alguna multa algún registro de que no haces shoulder check pero estos dos tanto el espejo de punto ciego como este espejo amplio sin duda alguna este pues me dio mayor confianza al momento de que estoy manejando y eso ya puedes ponerlo a práctica para seguir haciendo las buenas prácticas de manejo empiezan los días lluviosos aquí en Vancouver a la derecha tenemos parte del mar ahí se ve el puente que cruza está muy bonito aquí es uno de los lugares así enormes muy verdes pues ahorita con la lluvia pues quizás no se ve tan impactante pero cuando hay solecito inclusive en los primeros días de no sé que será mayo se ve muy muy bonito bueno González esperamos que les haya sido de utilidad este video ya saben si les gustó si les es útil este video háganlo saber con un like con algún comentario compartiéndolo o suscribiéndose que si aún no están suscritos si gracias por su apoyo por sus comentarios y esperamos verlos en la siguiente semana pues cuídense mucho stay safe un fuerte abrazo bye bye chau